Bueno, esto como venimos explicando, fue el proyecto y el programa Habitat, en el cual dentro de todo lo que estaba incorporado en obra pública, también estaban los espacios verdes, como las dos plazas, tanto en el barrio San Vicente como en el barrio Sur. Tenemos que recordar y resaltar esto, Habitat fue un proyecto y un programa de nación, que realmente el gobierno de Mauricio Macri destinaron a Vicuña Maquena 130 millones, donde se está llegando la finalización de obra, que es con esto, con la plaza, el recomodamiento y la reforma de la plaza central, que bueno, empezamos la obra, ya se dio inicio a marcar el perímetro de la obra, y bueno, va a tener una refacción la plaza, donde está pensada, no solamente con el equipo técnico de acá de Vicuña Maquena, sino el equipo técnico también de Buenos Aires, de la nación, así que es un proyecto muy lindo. Este dinero, porque por ahí la gente decía, con ese dinero que se puede gastar en la plaza, se podría seguir haciendo cloacas o alguna red de gas y demás, ¿cuál sería el monto que se va a invertir en la plaza? Y este dinero es netamente para hacer el plaza. Estos proyectos, vamos a aclarar algo, estos proyectos cuando llegan al Estado Nacional o en el Estado Provincial, los proyectos también tienen un marco de Estado. En ese marco de Estado y en esa regulación que se hace de los Estados, son muy claros y te dicen, realmente el proyecto está hecho, orientado hacia los lugares específicos. Nosotros no nos podíamos salir de la cantidad de cuadras de pavimento que teníamos que hacer, no nos podíamos salir de las dos plazas que teníamos que hacer en los espacios verdes, en los barrios San Vicente, el barrio sur, y la reforma de la plaza Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, el mismo Estado es el que te marca y te dice que ese destino de dinero que se tiene que estar en esos espacios. Si es un proyecto para otra cosa, hay que presentar el proyecto para otra cosa y será destinado dinero para otra obra. Pero estos proyectos cuando se hacen, también son direccionados, no nos olvidemos que el equipo técnico de la Nación estuvo en Vicuña Maquena, donde lo primero que nos observaron y que era el primer objetivo fue cloacas de los barrios, tanto el barrio San Vicente como el barrio sur, tenían que tener el 100% de cloacas. Y realmente nos controlaron, realmente que eso también es muy bueno para nosotros que estamos en la gestión, tener ese control de que el dinero que se destinó para tal cosa se gaste en eso y no sea destinado a otra cosa. Entonces, muchas veces la gente preguntaba, ¿por qué no se hizo una cuadra de pavimento en el hospital? ¿Por qué no se hizo una cuadra de pavimento en otro lugar? No, estaba destinado ese dinero con el proyecto a esos espacios. Entonces, sí decirle y que se quede tranquila la ciudadanía que vamos a seguir con las obras, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir pavimentando, vamos también, ya estamos y que como todos han visto, la obra de inicio al barrio de los cilios de cloacas. Entonces, a ver, cuando los fondos que nos envían desde Nación, desde provincia, son bien destinados, son con su justo destino, también nosotros estamos dando un ejemplo como ciudad, como responsabilidad, como equipo de trabajo, como gente que apuesta a la ciudad en que uno vive y que quiere. Entonces, en el futuro vamos a seguir trabajando de la misma forma para todos los maquenenses.